Identifican nuevas rutas del narcotráfico, nuevos destinos y nuevas redes gracias al desarrollo de un modelo matemático diseñado por científicos de la policía antinarcóticos. Durante cinco años, investigadores de la Policía Nacional y economistas de la Universidad Estatal de Michigan analizaron los precios de la cocaína en laboratorios, rutas y sitios de embarque. Los datos obtenidos le permitieron desde la ciencia elaborar un modelo matemático que les permitió a los investigadores revelar el comportamiento del nuevo sistema del narcotráfico en Colombia. En este modelo nosotros encontramos dos nuevas redes de narcotráfico, organizaciones que se dedican a trabajar por el oriente del país. Encontramos 41 nuevas rutas o flujos contrarios a lo que nosotros conocemos y tres puntos de transbordo en Colombia y en el exterior. Esta mujer que hace seis años dirige el Centro de Estudios Estratégicos de la Policía Antinarcóticos asegura que estas dos nuevas redes de narcotráfico están ubicadas en Puerto Carreño, Puerto Inírida, Buenaventura y Puerto Asís. Pueden estar relacionados con carteles, pero digamos que son muchos dueños de ruta hacia África y Europa. Digamos que hacen compras en el país y pueden salir principalmente por la ruta oriental hacia el río Orinoco, que se convierte en una autopista de salida hasta donde termina el continente. Ese punto, al que la oficial llama Delta, donde termina el continente, está en Venezuela. Desde donde sale el mayor número de lanchas y vuelos de narcotráfico, ¿cómo lo revelan las trazas en los radares? Es una realidad, la mayoría de trazas, por no decirlas todas, trazas aéreas salen desde Venezuela. El estudio les permitió encontrar 41 nuevas rutas que van en contravía de la logística de transporte de cualquier producto. Dos de ellas son Buenaventura, Cúcuta, con centros de acopio en Palmira y Barranca Bermeja. Otra de las rutas de doble vía, usadas por las nuevas redes de narcotráfico, es Cartagena-Puerto Carreño, donde Cartagena, además de ser usada para la salida marítima de la cocaína, es también usada para entrar el estupefaciente, que traen por lanchas desde otros puertos para llevar al interior del país y a la frontera con Venezuela. La idea no es únicamente realizar incautaciones, sino poder judicializar las organizaciones que se dedican al tráfico.